Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Agapito Bautista y voy a presentar el tema de mejorando la movilidad en la CDMX sin salir de casa. Esta presentación, la idea original es de Juan Francisco Navarrete, pero por cuestiones laborales él no puede estar aquí, entonces yo les voy a presentar esta idea. La idea es tan simple como podemos prevenir esto, como sabemos la Ciudad de México es una de las ciudades más conflictivas a nivel mundial en cuanto a tráfico y accidentes viales, entonces nuestro desafío es mejorar la calidad de vida de las personas a través de hacer mejoras a la movilidad, utilizando datos abiertos para identificar y proponer medidas para disminuir la cantidad de accidentes viales y de infracciones. Ese es el primer lugar, vamos a necesitar dos datasets importantes, el primero es el de accidentes de tránsito georreferenciados y el segundo es de las infracciones viales georreferenciadas también. Por cada uno de estos vamos a requerir la ubicación, el motivo y la hora de estas infracciones y con estos datos vamos a tener dos salidas importantes, la primera es identificar vialidades conflictivas y las causas de estos conflictos para proponer medidas para su prevención y la segunda es medir los efectos que tiene el nuevo reglamento de tránsito en cuanto a la disminución de los accidentes viales. La idea al principio era reducir límites de velocidad para reducir la cantidad de accidentes, entonces si tenemos más multas pero no tenemos menos accidentes significa que algo estamos haciendo mal. La propuesta se llama mejorando la movilidad en la CMX sin salir de casa y consiste en este sencillo flujo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos georreferenciados que nos provean y los vamos a plasmar en un mapa. Una vez que ya tenemos los datos en un mapa lo que vamos a hacer es que vamos a ir a las regiones donde se empiezan a acumular los puntos, los lugares en los que vemos que se encuentran más accidentes, por ejemplo si tenemos una glorieta donde hay muchos choques, por ejemplo, esos son los lugares que nos van a interesar. No nos va a interesar tanto los accidentes aislados porque esos pueden ser por otros motivos y entonces una vez que ya tenemos eso vamos a filtrar la información y pasar a un siguiente paso. En ese siguiente paso una persona utilizando Street View lo que va a hacer es que va a entrar a esos puntos conflictivos y va a tratar de determinar por qué se están produciendo esos accidentes. Esto puede ser por una jardinera, puede ser por diferentes cosas que no te permitan ver al momento de dar una vuelta o temas por el estilo. Después vamos a analizar estos hallazgos y vamos a proponer medidas que mejoren la movilidad en dichas zonas y la segunda es mi favorita en particular porque es generar una herramienta donde nosotros expongamos estos puntos, los expongamos a la población y ellos sean capaces de entrar y empezar a hacer comentarios y decir, ¿sabes qué? No encontraste el problema porque los mapas de Street View no están actualizados y no están en tiempo real. Entonces el problema ahí es que hay un bache enorme que cuando va pasando la gente lo trata de esquivar y choca. Y eso no lo vas a ver en Maps, no lo vas a ver en Street View. Entonces este es un valor agregado que va a tener este sistema y que va a permitir que todos colaboren para mejorar la movilidad. Y el último punto es el análisis cuantitativo del impacto que tiene el nuevo reglamento de tránsito. Queremos determinar si realmente, como lo comentaba anteriormente, se redujeron la cantidad de accidentes con la cantidad de multas. Las ventajas que vamos a tener es que esto tiene un bajo costo, solo se requiere la inversión del desarrollo, bases de datos y temas por el estilo. La visualización va a ser muy fácil porque la mayoría de las personas sabe acceder a Google Maps, sabe moverse en este tipo de herramientas. Entonces eso va a ser muy sencillo. Todas las personas pueden participar y vamos a evaluar realmente si las medidas que estamos teniendo nos están ayudando. Las desventajas es que Street View y este tipo de cosas no están en tiempo real, pero no tenemos problemas con eso porque al ser colaborativo la mayoría de las personas puede proponer cosas. Esto nos va a ayudar tanto a los ciudadanos para conocer mejor nuestras viviendas, como al gobierno para conocer si realmente las políticas que están creando están ayudando a los ciudadanos. Este es un ejemplo a grandes rasgos. Yo tomo un dataset, lo pongo en un mapa y encuentro una región donde se acumulan los incidentes. De ahí me voy a Street View y analizo si ese cruce no se puede ver bien al momento de dar la vuelta y eso es lo que está provocando los accidentes. El objetivo es lograr una mejor calidad de vida para todos nosotros y para que nos podamos mover más felices y estar mejor. Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Gracias. Gracias.